Muy buenas muchachones, que tal como han estado, espero que estén muy bien, yo soy muy contento de estar nuevamente con ustedes En esta ocasión traiéndoles un videíto más de Call of Duty Mobile En esta ocasión se viene un videíto de la SKS que me pidieron en los comentarios Un escriptor que me puso en los comentarios que cuál era la mejor clase de la SKS y si la SKS era buena Así que le voy a traer una clase, la verdad, muy brutal, muy buena Y con esa arma reviento, o mejor dicho, con esa clase reviento muchísimo Y a distancias muy lejanas, así que le voy a dejar esta clase Pero antes de iniciar el videíto, solamente le voy a dejar en la parte de aquí arriba Y igual, al final se las dejo por si ustedes quieren ver el top de las 5 mejores armas para Battle Royale en la temporada actual Les dejo la segunda parte y si quieren ver la primera, también de igual manera se las dejo aquí en esta parte Para que ustedes le den click al final del videíto y pues logren ver ambos videítos que están muy brutales Así que nada, les dejo la clase y comenzamos con el video Y listo chicos, esa sería la clase de la SKS, la verdad está muy brutal Es el supresor de fogonazo ligero del MIP, tirador OWC La mira táctica, igual, la mira es a su gusto Si ustedes se pueden colocar la mira de sniper, se la recomiendo mucho Porque por esa mira es que el OMIR me estaba robando muchísimas kills Evidentemente tiene muchísima más zoom Y van a tener mejor visibilidad que con la mira táctica De igual manera, colocarle la mira estable de RTC Que eso nos va a brindar todo este desmadre por acá Menos estremecimiento por impacto, menos retroceso horizontal 60% de optimización pulmonar Y apuntar a la deviación del punto de mira Eso te hace un arma súper brutal Y por último, el adhesivo de empuñadura granulado Que por si no disparan, eso hace que el estremecimiento por impacto sea un menos 25% Así que la verdad lo recomiendo bastante Así que comencemos con el video Recuerda darle un gran like a este video Si te gusta y darle a suscribirte que es totalmente gratis Así que comencemos con el video Vamos a hacer esto Ok, viene mi ex O sea, nadie Ay, no sos chiste, por la verdad Ay, calle, que a usted le gusta ni R Parca Por algo juega conmigo Uh, si les puedes pegar mientras van cayendo Brother, si yo ya tengo ya clips matándolos Ay, la madre Les he tocado Es que me acuerdo que antes no se podía ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Dame un segundo Cayó uno, bueno No, caía por, 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 ¿cómo se llama ese? No, acá tengo uno Espérate que aquí yo vi uno que venía por acá Mano, eh, si le hicieron actualización al juego sin que nos diéramos cuenta Porque según leí algunas notas por ahí De, pues, de esa gente que saca estadísticas de las armas Que la, esta KPS, esta es la KPS KSP, perdón Eh, le subieron el, el tiempo Es que se llama ese hombre Las rondas por minuto O sea, lo nerfearon Es un entrener y buff Porque ahorita hace menos daño Pero el tiempo de, de balas por minuto es mayor Antes era de 600 y algo, ahorita es de 700 y algo Bueno, voy a dar la mayoría de balas de, de sniper Y eso de disparar a la gente en el aire Antes no se podía, pero no es nuevo del todo Exacto, es que me acuerdo Que antes O sea, cuando recién iban cayendo, ¿no? No se podía Porque incluso tú les disparabas y no O sea, no se podía Y ahorita, pues, imagínate El man iba a palo de lejos Y sí le pude disparar Y lo quebré Lo que pasa es que tenés que calcularle bien la trayectoria Porque como ahí velocidad de bala Y ahí es como donde, donde justo la apuntes Ahí le vas a pegar, ¿no? No, 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 no Es como en Warzone Por eso te digo O sea, yo hice eso Y las placas Las placas O sea, quebrado Y yo, ¿what? Sí, sí, sí Yo he matado Yo he matado así con la Con la PKM Me lo quito este llevar Y le iba a hacer el ensayo con la Con la car, güey Ah, no me dijiste nada Yo adivino no soy, bro No he sacado ese curso Vamos para Kill House Yep Y te dejé Te dejé una placa Moradita, ¿verdad? Dale, pero ahorita que recoja esto Lo recojo Dale Man, siento que el juego Ah, como empezó Actualmente está muy bueno, loco Oh, sí No te va a matar la caja, bro No te estoy viendo ¿Por qué está moviendo? Vamos, vamos Ahí se cae Aquí vamos Hermosa se ve Bien El cargador El ampliador Vámonos 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 Dios mío Deshace, deshace, deshace Está rico, eh Chumabi, Colombia Vamos para el centro Este va para el centro ¡Eh, carro, carro! Enfrente, enfrente Dispara Lo veo, lo veo, lo veo Está cargando Quebraba el blanquito Quebraba el blanquito Quebraba el blanquito Bombado el blanquito Bombado Muerto Y ese tipo usó mal El tema de eso SKS andaba el tipo también, brother La de nosotros está mejor Sí, sí, sí ¿Puedes creer que al blanquito Lo maté con la SKS de cadera? Sí, sí, sí Yo le pegué dos balas a uno Estaba en blanco ya Aquí por el helicóptero Aquí donde fue el helicóptero Ok, vamos, vamos Nos podemos bajar aquí arriba Sí, correcto, aquí Va, va, va No lo pego 58, 46, quebrado No creo que está quebrado Ay, Dios Se me escapó Uy, paso Bombado el roing Dale, dale ¿Dónde, dónde? Sí, falta el Snoop Dogg Muerto Jager Perfecto Buenísimo, brother Dios mío Qué arma tan buena Uy, what the fuck Dios Dios mío Está buenísimo esta arma Yo creo que he gastado mucha bala, eh Mano, saquela M4 Sáquela M4, mano Calma, calma, calma Yo lo remato, yo lo remato No quedo Oh, buenísimo, bro Verificame ahí si hay bala de sniper, please Tengo pasos Buena, gracias, bro Uh Vale Llegaste en el momentito justo Te dejó a nada, eh Y ese era jugador Claro Y era player Vale, vale Listo, tenía más balitas este Tengo 200 Hoy si poder gastar a lo desgraciado Pero lo mataste tú, ¿cierto? Sí, de cadera O sea, le alcancé a pegar ese último tiro Pero de chivipazo Dale, atentos, atentos Uy, ojo con ese man que tiene A2 Vale, en el siguiente video se va a venir La mejor clase de la M4, loco Acá, atrás, atrás Me lo robó Buena, brother Me robó la kill, brother Y paro acá, 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 acá Sí, ya tengo legendario en la M4 Pero en la... Tengo épico en la SKS Hay disparos acá como en granja, ¿no? Como en estación de autobús Perdón A la izquierda, ¿no? Sí Muy como por acá, al otro lado ¿Dónde marcaste? Muerto Bueno ¡Dios! Manito ¿Qué creaste tú? Yo no sé, brother Es que, ¿sabes cuál es la clave aquí? La boca de cañón El helicóptero Ok, ¿dónde, dónde? Atrás, 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 atrás Ojo, abajo Esparos Bueno Cuidado, cuidado Man, ¿qué crees? El helicóptero paró acá abajo El helicóptero paró acá abajo Súbete Se tiraron, se tiraron Le tiré... Le disparó uno del aire What the fuck? ¿Dónde están? No lo veo No, ni yo ¡Ay! Me están dando, me están dando ¿Dónde, dónde? Marca, marca No, 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 de planta nuclear No alcancé a ver ¿De atrás? Sí, sí, de atrás, de atrás, de atrás No me apareció ni siquiera los disparos en el radar Sí, sí, sí Te están disparando, eh Ojo No nos van a hacer sandwichitos, bro Cuidado, cuidado, cuidado Estoy buscando de un... ¿Dónde miércoles me están dando tantas granadas? Mano Yo lo único que te puedo decir ¿Qué miércoles creaste, güey? No sé por qué gané esa partida, bro ¿Qué abajo está abajo? Aquí abajo está el tipo ¿Me lo marcas? Acá, acá Vamos a ver si le colo una granada Pero ahí Se la metí Yo también Opa Sniper Solo que no nos esté apuntando a nosotros Estamos bien ¡Ojo, ojo, ojo! No, tranqui Una granada tiró el perro Lo saca de siempre ¡Uy! No sé con qué me pegaron Pero me dejaron tocadita Estamos mal, loco Bueno, estamos bien Estamos en zona, pero... Exacto No, y de hecho Estamos bien por la altura It was at this moment That he knew He fucked up ¡Hostia! What? Vi la granada, brother Vi toda la granada A vos te dejo jodido, eh No, sí, men Nos van a pushar Sí, va, va, va Tranqui, tranqui Hagámonos por atrás Retrocedamos un poquito Porque los hipos Sí, aquí estamos un poquito mal Porque ya nos tienen pillados Y si no nos movemos de acá Estamos peor Exacto Y el problema es que nosotros No lo tenemos visto, güey Sí Yo sí lo vi Ahí lo marqué El cabrón sigue ahí en la torre, ¿no? Sí, ahí vi, ahí vi Ojo Ojo, quítate, quítate Hostia puta, loco No lo veo, brodero O sea Yo tampoco Igual Aguantemos mejor la zona Porque ellos tienen que venir Viene para acá Carro, 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 carro Perfecto A la madre, brother Pero son otros equipos Son otros equipos, brother Así te digo No lanzó granada Del lado derecho Vente Sí, sí, sí Hay que matar a ese tipo, loco Está rotando Nos va a hacer el sándwich Venite, vámonos por este Perfecto Perfecto Púrate, púrate, púrate O sea, el arma literalmente De frente Si de lejos Es mejor Y bueno chicos Bueno, lastimosamente No ganamos la partida Pero de igual manera Les voy a dejar la clasecita Estuvo muy tensa Porque los tipos Le hicieron muy bien Nos hicieron prácticamente El sándwich Y yo la cagué Porque literalmente Quise matar a ese tipo Con la SKS Y tenía que sacar Eder a la M4 Así que no vamos A enrollarnos más Me voy a ir literalmente A la clase Esa nos la pidió Un suscriptor Como era la mejor clase De la SKS Así que esa sería La clase de la SKS Sería El supresor de fogonazo Ligero del MIP Esto prácticamente Es el accesorio O la pieza Que le da El flow A esta arma ¿Por qué? Me dirán ¿Y por qué no El silenciador monolítico? Porque el monolítico Te da el silenciado Y el 25% De alcance de daño Y eso no nos interesa ¿Qué tiene eso? Que no tenga lo demás Fogonazo oculto Eso nos vale madres Optimización pulmonar Eso ayuda A que sea más precisa El arma Pero lo más importante Es lo que vamos a ver A continuación Un 30% Menos De apuntar A la desviación Del punto de mira Eso quiere decir Que donde nosotros Ponemos la bala Literalmente La mira Va a llegar Literalmente la bala Y eso por eso Se hicieron cuenta Lomer y yo Estábamos pegando Unos mochazos Y unos tiros al pecho Súper brutales A una distancia Exorbitantes Así que este Es parte del accesorio Que le da Literalmente La identidad Al arma Así que Le dejo ya Esa la clase Está brutal Lastimosamente La partida La perdimos Pero no siempre Se gana En este juego Así que Es lo que le guste Nos vemos Hasta la próxima Recuerda darle Un super like Y suscribirte Para más videos Como este Así que nada Antes de irme Les dejaré En la parte De aquí arriba El top 5 De armas De la temporada Actual Para battle royale Evidentemente Está muy brutal El videito Se los recomiendo Bastante Así que nos vemos Hasta el siguiente video Chao Chao Dios mío Deshace Deshace Está rico Opa Muerto What the Deshace Deshace Deshace